Así fue mi vida sin Cristo, fue tirada en los vicios de pecado y de maldad. Así fue mi vida sin Cristo, fue tirada en los vicios de pecado y de maldad. Yo fui mal y resucitado, y por gracia soy sano, libre de condenación. Ya mi Jesús me salvó del pecado, ahora vivo confiado en tus brazos, Señor. Ya mi Jesús me salvó del pecado, ahora vivo confiado en tus brazos, Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Camino he llegado, que mi Dios me ha marcado, ¿dónde está mi Salvador? Así, mi Jesús fue mi guía, fue la luz de mi vida, que del cielo descendió. Ya mi Jesús me salvó del pecado, ahora vivo confiado en tus brazos, Señor. Ya mi Jesús me salvó del pecado, ahora vivo confiado en tus brazos, Señor. Gracias por ver el video. 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 Por la bendición, gracias, oh Cristo, por el forzo que nos da, gracias, oh Cristo. Por la misericordia, gracias, oh Cristo, por la salvación. Por eso te alabo con todo el corazón, por eso te alabo con todo el corazón. Porque tú eres el poderoso Dios, y si es de los cielos, la tierra y la mar, mi vida está. En tus manos, quiero servirte con mi Dios. Mi vida está en tus manos. Un saludo, mi Señor. Un saludo, mi Señor. Amén. 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 las cosas viejas pasaron aquí, ahora todo es nuevo, muy dentro de mí, ya mis vanidades quedaron muy lejos, lo que a tinieblas se fueron de mí, ya mi corazón tiene un nuevo volante, y el que lo dirige es mi rey, mi señor. Para conducirme a la patria celeste, que está preparada a mi salvación, nuevos horizontes brillan mi sendero, a un nuevo camino que alumbra mi ser, es mi Jesucristo que andando perdido, transformó mi vida a un nuevo amanecer. Porque ciertamente Dios está conmigo, ya reconciliado en Cristo Jesús. Como embajadores llevan su palabra a los extraviados que no andan de luz, nuevos horizontes brillan mi sendero, a un nuevo camino que alumbra mi ser, es mi Jesucristo que andando perdido, a un nuevo camino que alumbra mi ser, es mi Jesucristo que andando perdido, a un nuevo camino que alumbra mi ser, es mi Jesucristo que andando perdido, gracias Señor, por darnos la libertad. De alabarte, de alabarte, y darte a ti la honra, y alguien te espera, en aquel día final. Y si no aceptas, después muy tarde será, pero Cristo está esperando. De alabarte, de alabaste, y de a cuando, para Yanastras, cuando no Britán no se sigue. de alabarte, de alabarte, de alabarte, y de alabarte, y de a cuando, por donde, pocos se duele entre las dos corazones y los Simonas noLAN lists ideas. Bendigaード las profesores, sobre el cero, y darle mejor 약 15 Y alguien te espera en aquel día final Y si no aceptas, después muy tarde será Hoy es el tiempo de aceptar la realidad Y si no aceptas, después muy tarde será Pero Cristo te está esperando Gracias por ver el video 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 Voy caminando y voy hablando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy hablando y predicando Por los montes ¡Suscríbete! 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 Arrepiéntete porque pronto te quedarás Ya Cristo viene, ya Cristo viene Ya Cristo viene, arrepiéntete porque pronto ya verás Ya Cristo viene, ya Cristo viene Ya Cristo viene, ya Cristo viene